No, 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 ese no. No, no, ese no. Oye, no vienen. Saludos a todos youtubers, Lola. Pero el tonto. El que nos va a mojar, ya verás. Nacho. Un día más aquí en el Zoom Explodivo. Esa está cerca, eh. ¡Adiós! 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 ¿A ti no te he grabado? ¿Querés que te grabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bien! ¡No me jodas, Kairao! ¡Este lo piso, lo piso! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Coño! ¡Este lo piso, lo piso! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Y este tampoco! ¡No porque está el otro ahí! ¡Está el otro tocando la nariz! ¡Y este tampoco! ¡Lola! ¡Muévelo otra vez! ¡Lola! 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 ¡Muévelo, coño! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Este lo mete, ¿no? ¡Yo creo que lo piso al ciclista! ¡Lo muevo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Muérete! ¡Alejandro, Alejandro! ¡Ven para aquí que tienes mejor agua! ¿Qué habéis hecho? ¡Los de puta! ¡Nada! ¿Qué me habéis hecho? ¡Nada! ¡Que nos protejas del agua! ¡Lola, Lola! ¡Ven! ¡Si saluda a todos youtubers! ¡Buenas! ¡Ven, ven, ven! ¡Que hay mejor ángulo! ¡Pues lo compartimos! ¡Pues lo voy a subir! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Te mato! ¡Qué pesado! ¡Lo piso, lo piso, lo piso! ¡Me cago en la puta! ¡Ven! ¡Es que es imposible! ¡Ha llegado muy lejos! ¡El cadavero! ¡No! ¡Si llega a pisarlo medio por el medio por un lado! ¿Qué opina usted sobre todo esto? ¿Qué opina usted sobre todo esto? ¿Qué opina usted sobre todo esto? ¡Terroristas! ¡Terroristas! ¡Mira, Alejandro, graba esto! ¿El qué, el qué? ¡Mira, quién coño ha echado ese puto gapo! A ver tú ¿Qué cojones? Verá, tienen mocos y de todo ahí Vamos a pegarle un Emane ¿Qué opina usted sobre todo esto? ¿Del gapo? ¿Del zumo? Pues nada, aquí estamos. ¿Quieres un Emane? Estamos un Emane A la cola del Ibnem ¿Y este es los que son los Má trên? Tuuu, 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 Tuuu ¡Se me ha fueron verdes! Oye, fíj hoy ya ha durado ostia Alejandro imbécil aqui hay rollo aqui yo lo veo Alejandro queda tu maño que te la follas no no como no te quedes maño te pego como lo hagas te pego Alejandro ay ostia a mi no veo pelo que si Lola que tal ostia Alejandro para ya que te cuenta Alejandro sabes coño se quedaron con esto a ella le gusta a la mujer jejejeje Lola saluda ostia que tu no has salido coño Lola saluda youtube a Lola hola hola pues no lo se se me fue un verde pero no lo tires tio que da se ven a? lo quieres? bebe patrocina se ven a free me tiemblan la mano oye a que sale espera espera a que sale ay no me sale ahora topeo ¡Oh!